¿Cómo son los franceses? Porque, bueno, existe el mito, existe la leyenda de que Mexi, uh-la-la, cheva-pi, eh, pepe-le-poo suelen ser un poco cartinete, no lo sé. ¿Normal? Normal. Peruvian. ¿Cómo, Perú? Sí, ahí estamos ahí como que... ¿Qué haces para vivir? Nos quitamos nuestros trabajos para viajar. ¿Qué? Sí, para viajar. Viajar al mundo. ¿Estás locos, chicos? Guadra. Estamos así y vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, seis, cuatro, seis, cuatro, seis, cuatro, seis. ¡Purritos! Buah, casi hallo, budo. Sí, casi. Te cuspe otra huevada, budo. Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita Poli Ron Como siempre, yo soy Poli, detrás de cámara está el gran, el único, el incomparable F***** Ronix Y el día de hoy quiero pasarte la potente suma de 5 maracas A que no sabes como se dice Habla amigo, por acá a un lugar así baratito como para comer En ruso Let's go Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, muy bien ¿Y tú estás bien? También, muy bien Se les ve bien Sí, lo estamos Sí, es más, se les ve bien juntas También Nunca, nunca se separen, por favor Ah, somos hermanas, nunca podemos separar Aunque yo soy de Francia, así que me vale A eso me refería A eso me refería No me gustaría, no quiero ver este tipo de sufrimiento O sea, probablemente tú te quedas muy triste Sí, muy triste Claro, es como que tu otra parte se va Claro ¿Y qué vas a hacer cuando ella se vaya? Hay algo que tienes así como que planeado Me voy a ir a Francia ¿Ah, también? Sí, sí No vas a extrañar, pero un mes después me voy a la vez extrañada Escúchame, ¿por qué tú te has ido a Francia y tú no? Porque, bueno, por amor Seguramente tú le dijiste, estás completamente loca No te vayas No, porque yo también me voy a ir Ah, ¿también por amor? Hola, ¿cómo tú te apel? Ah, para hablar todo el francés ¿Por qué? Para practicar Ah, pero Tomás, ¿comprende? ¿Está bien? Sí, tal, poquito Sí, poquito Hermano del alma o hermano, hermano Hermano con derechos Ah, ya, ya Sí, sí Hermano dormimos juntos, abrazo Ah, ya, ya Cucharita Cucharita Cucharita, sí, hermano Sí ¿Y tú? ¿Peruano? No Sí, peruano Mi mamá de Perú, sí, va, peruano también Peruano y Chile, no ¿Perú y Chile? ¿Qué cara? Directo, el chile Hermano, la pregunta del millón de dólares ¿Pisco, Perú, Chile? Ah, Perú, Perú Perú, sí Siempre, siempre ¿Pisco? Perú 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 Hola, ¿cómo estás? Hola, bien Qué bueno, qué bueno ¿Qué estabas haciendo por acá? Salgo de un entrenamiento ¿Ah, sí? ¿De qué? De Heels Soy una compañía de Heels Ah, ¿Heels? ¿Se entrena para ser Heels? Sí Guarda, no sabía Puta, ¿y tú siendo Heels así de la nave? Me bailo en tacones Ah, ok, ok Ah, Heels De Heels Ah, ok De Heels Guarda, qué difícil, ¿ah? Sí Dime cuántas veces te has doblado el tobillo Ni una Bueno, nunca me he lesionado Pero sí se me ha doblado así Claro Se supe que no debe pasar así La doblada normal, la de... Ah, mi tobillo La de Heels La de Heels No, la de Heels nunca me ha pasado, en verdad No, no, la de Heels es la normal, la casual Ajá, no ¿Esa sí te ha pasado? Eh, una vez me caí Y bueno, se me dobló el tobillo y feo ¿Dijiste a la que Gil? Sí, que Gil Sí, fue el mío Dios mío ¿Tú también, OkCupid? No, Tinder ¿Hasta allá? Fue la biblioteca ¿Sí? ¿Cómo puede ser? No, lo que pasa es que yo viajé a Francia para visitarla Ah, ok Y entonces, aprovechando, usé Tinder Y ahí conocí, pues Escúchame, pero eso es un poco peligroso, ¿no? Porque uno no sabe qué se puede encontrar en Tinder o en OkCupid OkCupid es más seguro Ah, ok, ok, ok ¿Cómo así es más seguro? ¿Tiene firewalls? ¿Tiene protección? Bueno, no seguro 100% Pero al menos puedes encontrar personas que tienen los mismos intereses que tú Ah, pero en Tinder también, ¿no? ¿También? No, pero ahí te hacen un montón de preguntas Y luego te miden el porcentaje de compatibilidad que tienes con otra persona que haya hecho las mismas respuestas Pero Tinder también, ¿no? No, en Bumble, es feo Chicas, se saben todas las redes Todas las redes Esas redes Redes macabras que luego aparecen las chicas en partes Dios mío Bueno, para allá les voy Esto es un lugar público Tú vas, haces la cita en un lugar público No te vas a su casa, pues no, a ver Tips, tips, atención, tips, tips A ver Top 3 tips para el uso Manda la ubicación al grupo de tus amigas Ah Yo estaba en Francia, mis amigas no podían hacer nada, pero no importa Claro La ubicación en Francia O de amiga, ¿estás bien? ¿Por qué apareces en Francia? Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jai Priscila Priscila Oh, Jai, ¿verdad? Jai Jai Ok ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos en una app llamada Hinge Pero en realidad nos conocimos dos años antes en un evento en mi trabajo Oh, ok ¿Tienes un acento, como si eres de Inglaterra? Sí ¿Tienes de Inglaterra? Sí Pero tu acento es de América, ¿verdad? América? Sí, Estados Unidos No creo que así Pensaba que podía hablar inglés de la República, ¿verdad? No, no Ah, ya Ah, ya Ahora cambiaste tu acento Sí, pero... ¿Tienes de Inglaterra también? Sí, también de Inglaterra ¡Oh, Dios mío! Inglaterra, ¿sabes? Es uno de los países que siempre he querido visitar ¿Es tan caro para visitar Inglaterra o para vivir allí? Sí, sí, pero cuando llegas a Inglaterra, te mostraré los mejores lugares para ir a visitar Perfecto Y ahora que estamos hablando de las cosas de Inglaterra, ¿qué haces para vivir? Hemos quitado nuestros trabajos para viajar ¿Qué? Sí, para viajar Viajar el mundo ¿Qué? ¿Estás locos, chicos? Sí, sí, sí No, pero puedes quitarte tus trabajos porque ¿dónde vas a vivir ahora? Justo me voy a ir de país a país Oh, Dios mío, pero todavía necesitas trabajar o hacer algo para ganar dinero, ¿no? Hemos salvado mucho antes de quitar Oh, sí, estaba preocupada porque tienes que hacer las cerdas o algo No, 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 no ¿Debería ser capaz de comer algo? Nunca dije nunca Oh, Dios mío, eso fue increíble, hermano Y cuéntenme, ¿son enamorados? Sí ¿Sí? Bien, qué bonita pareja Gracias, gracias ¿Cuánto tiempo? Cinco años ¡Cinco! ¡Oh, Dios mío! Increíble, belle, 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 belle ¿Y van a casar? Depende, después de un día ¿Algún día se van a casar? No, un día, algún día ¿Algún día? Algún día, de acuerdo Ah, hermano, pero yo escuché que tú, Arequipa Sí Arequipeño tiene mucha suerte, ¿eh? Arequipeños, mejor, es de best, the best people in the world Ah, sí, sí Muy amables, sí, muy amables Tengo todos mis tíos allá, mis tíos, tías Muy simpáticos Sí, sí Sí, sí ¡Bel, bel! ¡Cinclavo! Ustedes también, ¿no? Mira, Arequipa, Arequipa, mi bigotito Bigotito, chiquita Hermoso, sí ¿Y tú, tú lo quieres mucho? Sí, sí, mucho, mucho Mucho, mucho ¿Y qué le gusta más de...? What do you like the most? About... Everything Ah, qué lindo, querido Todos, todos Tengo que decir que es Arequipeño ¡Ulala! Que es Arequipeño Claro, claro La ciudad, la ciudad Ya la llevó a comer delicioso Venimos, allá hoy estábamos en Arequipa ¿Sí? Allá hoy estábamos en Arequipa ¿Cómo sigue...? Sí, 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 huele a mi tierra, sí Huele a mi tierra ¿Otro tip? Eh... Pucha, no sé No sé qué más tipo de ser No sé, quizás palparlo para ver si tiene algún arma, ¿no? ¡Claro! Si viene armado Ah, sí, claro ¿Sí, no? Sí, pero... Aunque existe la posibilidad de que uno se confunda ¡No! Porque hay chicos que son... Es como que... Es como que tuviesen un arma, pero no tiene ¿A qué se refiere? Es verdad, este tío O sea, es que no sé cómo decirlo de una manera linda y que suene... ¡Ay, chicos! ¡Bendecido! Ah, sí, claro Claro, ¿no? Oye, en ese aspecto... O sea... ¿Cómo son los franceses? Porque... Bueno, existe el mito Existe la leyenda De que me exigula la... Chebapi... Eh... Pepelepú Suelen ser un poco... Cartinete... No lo sé Eh... No, es algo íntimo ¿Cómo vas a hablar de eso? Son chipis Son chipis Confirma No Estoy delante de mi hermana ¿Cómo voy a hablar de esos temas? ¿Normal? ¿Normal? ¿Peruvian? ¿Con Perú? ¿Sí? Ahí estamos ahí como que... No ganaremos en las olimpiadas No empataremos en Ironman Pero... Ah, pero... Abajo La cosa está empatada Eh... Sí, sí, sí Y eso es algo que... Hay que sacar pecho, ¿no? Sí, ¿por qué? No digo más porque mi mamá ve tiktok ¿Y cómo así? ¿Qué te llevó a hacer este tema de bailar en Hills? Pues... Me gusta bailar ¿Sí te vi, Alucina? De la nada, pensé que me estabas bailando a mí ¿Qué quiere? ¿Quiere una moneda? No entiendo Sí, no, fue por la calle y bailando Sí, sí Me estaba haciendo así como que... Súbete a mi mojo, que no vayan así... Sí, sí Más o menos Pero no era para mí, ¿no? No, estaba bailando para mí así, pero a veces disocio y no me doy cuenta que estoy en la calle Me ha pasado Me ha pasado, me ha pasado Yo también tengo a mi socio, que para... y para en la calle Y para en la calle Sí, sí, sí Disocio, dices Disocio Disocio Ah, ok, ok Eso se arde Pero yo bailo, mientras disocio Como que... Ah, te cuelgo, ¿eh? ¿Por qué estás bailando? Me cuelgo bailando en la calle Dicando cosas que he practicado antes Ah, entiendo, entiendo ¿Era parte de tu rutina, entonces? Sí, normalmente hago eso Es como cuando caminas y hablas solo No te pasa Claro, claro Se llama esquizofrenia ¡Hey! Pero cuando estabas trabajando, ¿qué era tu...? Soy una jubilada Una jubilada ¿O? Oh, cuidado Ella nos puede donde nos da, hombre Si ella no le ha gustado la entrevista ¿Qué maldita eso? Oh, 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 yo ¿Y tú? Yo era una jubilada insubresa Oh, 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 my God Yo no sé No sé si eso Sí, si dijo que los jubiladas Así que ellos bros Todo Nos vamos a destruir Oh, Dios mío, esas son buenas profesiones No son como youtubers ¿En YouTube? No, si solo sabes YouTube toma todo el dinero que hicimos Nunca ser un youtuber En YouTube ahora es muy difícil Claro, mi papá es peruano ¿Y qué opina su mamá de este tema Que hayan conseguido chicos franceses? Si mi hija fuese Si fuese mis hijas yo estaría pero feliz Estoy feliz De hecho ellos fueron a Perú a pedir permiso ¿La mano? Permiso para poder estar con nosotros Dios mío, cuánto cabellorcerismo Eso ya ni siquiera aquí en Perú se ve Sí pues, por eso que no estamos con Europa ¡Viva la France! Uy Uy, uy, uy ¿Y saben hacer la vis? ¿De qué? La visu La visu Ah, sí Amiga tienes que practicar si vas a estar No No, ese es tu Ese es ABC de Ya estoy estudiando ABC de conseguir un francés amiga No te quedes atrás Mira aprende de tu hermana mayor que ya Está triunfando Pero es que viví allá pues, yo estoy acá No, pero ya es como que ya vives allá Ya pues Sí, ¿no? Bonjour Sí, sí, bonjour No, pero sí, sí pasa, ¿no? Bueno, en general sí pasa Sí Escúchame, no creo que Ya te veo en edad de De producir dinero, de ganar billete Ya no creo que Dependas enteramente de tus padres Sí No sé si bailar en Heels Te de lo suficiente para subsistir O haces algo más Bueno, es verdad que la... la... como que hay un techo para los artistas Sí Pero igual poco a poco uno se va... al principio pues cuando uno es joven todavía puede vivir el día a día, ¿no? Claro Pero ya más adelante... Cosa que no... no somos jóvenes, ¿no? O sea, jóvenes no... no somos, no somos Pero ya más adelante uno tiene que... que asegurarse su futuro, pues, ¿no? Entonces ya depende de cada uno que tan... que tan profesional hace su arte, pues, ¿no? Claro Y tú eres ahorita... Ahorita soy profesora, también aparte doy clases Ah, ya, eso es otra hueca, ya, claro, claro, ya no le enseño a nadie, puta, a nadie, pues, no Cuando ya eres profesora ya pasaste... pasaste la valla Sí De los artistas que quedaron y los artistas que podrán seguir Claro, ahí ya depende de cada uno, pues, ¿no? Oye, ya que eres profesora, ¿me podrías enseñar así un... un trick track de Heels o...? De Heels, claro A ver, a ver... ¿Necesito Heels o...? No Ya, perfecto ¿Primero? Porque ahí tengo uno Bueno, gracias por la entrevista Espero que ustedes disfruten el Perú y la magnífica... ¡magnífica...! ¡Escúenme! Las patas magníficas que tenemos, ¿sabes? Sí, hemos tenido una comida increíble aquí Sí, ¿qué fue tu favorita? Creo que mi fue... ¿coy? ¡Coy! ¡No! 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 ¡Todos turistas odianos de Coy, man! ¡No! Sí, pero, ¿sabes? Siempre dicen... ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Y, Dios mío! ¡Esos caracos son Peruvianos, man! ¡Nos chinchanos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Alpaca! ¡Oh, Dios mío! ¡Y el sabor del alpaca es... Es algo fuerte. Sí, pero fue genial. Sí, me encanta el papá. La vi, se la vi Se la vi Se la vi Y bueno, si nos consta que se la vi Tienes que juntar tus tobillos Poner una, ajá Juntar tus ovillos y flexionar la pierna derecha Y cruzarla Ajá Tapar tu rodilla Tu cadera de acá, jala Las caldas de acá, ajá Y ahí vas a dar un paso hacia adelante No, pero el pie El pie hacia adelante, no más hacia adelante Los talones se juntan, eso Y la rodilla se va hacia adentro Pero no dobla mi rodilla Ahí, ahí, y ahí das un paso hacia adelante Y cadereas Y ahí vas a hacer el otro paso hacia adelante Y vas Estamos así y vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Eso Que bien, ah, me suena natural, creo Tengo futuro en los hills Bueno, merci Y aquí, por un buen día Y aquí, por un buen día Y aquí, por un buen día Ah, sí Esto llega hasta Francia. Pueden mandarle besos a sus prometidos. Les envoie todas mis saludaciones a mis amigas que están en Francia. ¡Oh, Dios mío! Hola, mi amor. Hola, bebé. Te quiero, peón. Tu sal, tu casa, tu tengo acá. Mi papi, mi churro, mi rey. Yo creo que sí, deberías probarlo. Sí, sí. Oye, me ha gustado este tema de los gils. ¿Sí? ¿Cómo te puede la gente encontrar para meterse en su gileada? ¿Para su gileada? Sí. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Anaclao Alfaro. Y también doy clases de acrobacia. Ah, ¿guarda? Sí, porque yo acá puedo ir hace más de 15 años. ¿Yo también? ¿En serio? A ver, esquiva, esquiva. Un poco más rápido. Samba. ¡Ey! 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 Una vez siempre, yo soy poli, otra vez de cada mano está el gran. El único, el incomparable y al que le dicen hormiga. ¿Por qué? Porque si le tapas el hueco, se vuelve loca... ¡Pokémonix! El día de hoy tuvimos Tuvimos un programa Espectacular No olvides dejar un like Dejar un comentario Y por supuesto Compartir esta potente merca O no lo hagas Oye vamos Quiero pollo Vamos para traparse el hueco ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nunca lo haces ¡Let's go! No, pero es una cosidad de peruano ¿Ah sí? Sabe mucha jerga peruana No te creo ¿Cuál es mi jerga favorita? Tuenches 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 Guarda, que bien Te felicito Me gusta, me gusta que haces Gracias por tu tiempo Por tu patiencia Muchas gracias Encantar a recargarlo ¡Bum! 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 ¡Bum!